¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos señores a este nuevo video de noticias hoy en día lunes, arrancando la semana, aunque señores, pues bueno, estamos en este momento justamente en Puente, ¿no? Pues es lunesito de andar pues haciendo desmadrito, ahorita pues nos vamos a ir justamente también aquí, vamos a salir un ratito en la familia, así que bueno señores, recordarles nada más que se suscriban a este canal, si es que estás aquí en este video, pues ahorita llegando, si eres nuevo, si no estás suscrito, ayúdenos suscribiéndote para poder llegar a los 155 mil lo más rápido que se pueda, nos ayudarían mucho con eso, sinceramente, y además de eso de que pues bueno, nunca te perderían las noticias, lo último que está ocurriendo con Chivas, lo último que pasó, así que pues bueno señores, suscríbanse, y pues nada, creo que ahora sí, vamos a iniciar con las noticias de este video. Pues bueno señores, hermanos, resulta que justamente acaban de terminar esta seguidilla de clásicos nacionales, así es, sumando el de la femenil, señores, tuvimos cuatro, cuatro clásicos nacionales en lo que fue aproximadamente, si no me equivoco, como, sí, como diez días, sí, fue más o menos como en diez días, doce días, tuvimos cuatro clásicos nacionales, estoy harto de los clásicos nacionales, no me gustan ya los clásicos nacionales, ya no quiero clásicos nacionales, me estreso demasiado con los clásicos nacionales. ¿Cuál fue el saldo? Pues bueno señores, tuvimos cuatro partidos de los cuales ganamos dos, perdimos uno, y empatamos uno, ese es el saldo como si fuera una liga en cuestión de puntos, ¿no? Ganamos dos, perdimos uno, empatamos uno, ¿no? Cuestión de liga, ese sería nuestro saldo, ¿no? Pero en cuestiones de la relevancia de cada uno de los partidos, pues bueno, acabamos señores, primeramente, eliminados de la CONCACAF, así es, esta nueva oportunidad que teníamos de poder acceder a un mundial de clubes, ha terminado, ya no será así, la verdad es que tenía bastantes ganas de podernos acercar lo más posible a la final, y no sé, seguir, ¿no? En este sueño de la CONCACAF, ¿no? Bueno, estamos eliminados señores, con lo cual, pues bueno, Chivas ya no podrá, hasta la siguiente vez que lleguemos a una final, y hasta la siguiente vez, ¿no? Es que es muy difícil la CONCACAF, ¿eh? De veras que yo no sé por qué antes la menospreciábamos tanto, pero es difícil incluso llegar a la CONCACAF, es muy difícil, pero bueno, está bien, está bien ya con eso, ¿no? Bueno, resulta señores que, estamos eliminados de la CONCACAF, en liga, con el partido que empatamos, pues bueno, nos mantenemos en lugar número 10 de la tabla, que es pésimo, y el otro clásico que ganamos, que es con la femenil, pues bueno, la femenil, a ella sí les ayuda bastante, porque con este, pues bueno, repuntan un poquito más, para seguirse manteniendo en las partes altas de la tabla, ¿no? Les digo que son números un poco fríos, señores, cuatro clásicos en como 10, 12 días, no sé a quién se le ocurre esto, yo no sé quién es quién junta ese tipo de situaciones, muchas cosas nos dejaron, sobre todo la Daronil, señores, muchas polémicas, sobre todo con Quiñones, polémicas con el señor Calderón, polémicas con de veras, de veras, demasiadas situaciones, que la verdad, es que, no sé, ya, ya estoy harto, ¿no? Que si Chivas esto, que si Chivas lo otro, este fin de semana, justamente, señores, tenemos, o tuvimos un partido 0 a 0, donde yo, a mi gusto, la verdad, es que era ya demasiado, ¿no? Era demasiado, en ese momento, creo que Chivas sí lo pudo haber ganado ese partido, pero ya, no, ya no le echaron ganas, mismo América también, como que ya, ya los dos ya, al final, muy pronto en el partido, como que ya mejor ya se fueron a no perder, y ya así dejaron el partido, no sé, es lo malo a veces de cuando juntas esto, ¿no? Si todavía fuera un clásico, a lo mejor cada mes, pues cada uno tendría su relevancia especial, ¿no? Pero ya llegaron a un punto en donde ya estaban hartos, ya se habían enfrentado en, en, en la conca, y en este punto, pues ya era muy complicado, no lo sé, pero bueno, señores, ese es el saldo con el rebaño sagrado, así quedamos ya en cuestión de los clásicos, recordarles que a partir de este momento, señores, entramos en una, en un pequeño receso que creo que le servirá mucho a Chivas, la verdad es que Chivas, la varonil, señores, ahí les va, fíjense este dato, ¿eh? Bueno, desde enero, que fue el partido prácticamente contra Tigres y el de Tijuana, desde ahí hasta acá, habíamos tenido prácticamente jornada doble, siempre, siempre, o sea, esta va a ser la primera vez, porque ahorita es fecha FIFA, que los jugadores descansen dos semanas, así dos semanas, y es la primera vez, entonces, estoy también emocionado por eso, porque creo que ya les hacía falta descanso, hay momentos donde los jugadores, creo que sí, les podría decir que ya los llegué a ver incluso, fatigados, no lo sé, entonces, pues bueno, qué bueno, señores, que tendremos ya fecha FIFA, y hasta Monterrey estaremos regresando, recuerden eso, suscríbanse, porque también vamos a estar allá en Monterrey. Recordándoles, señores, también que pues hoy es día de azueto, quiero pues también mandar un saludo a todos los que están aquí viendo esto, que están ahí en casita, acá, si estás en tu casa a gusto, pues ahora sí que ponme, hay un cigarrito, ¿no? Y de que estás a gusto aquí en tu casa, ¿no? Pues bueno, señores, tocamos otro tema interesante, que es las cuestiones de los derechos transmitivos, de televisión, transmitivos, iba a decir, ¿verdad? Derechos transmitivos, derechos de transmisión, señores, del rebaño sagrado, pues bueno, con información de Jesús Hernández, resulta, señores, que él comenta, que además de Amazon Prime, que para quien no lo sepa, resulta que desde hace algunos meses, Amazon Prime, esta cadena bastante grande, bueno, no es Amazon Prime, es Prime Video, ¿no? Que es como que el sector de aplicaciones de contenido, ¿no? Resulta que Prime Video, señores, desde hace algún tiempo empezó a sonar que podría estar interesado en hacerse de la transmisión de Chivas y de Tigres, ¿no? Esto sería después de que justamente terminando este torneo, la, o los derechos o el contrato que tiene Chivas, por ejemplo, con Televisa, pues ya terminaría y ahí está, ahí quedaría, ¿no? Con lo cual, pues bueno, Amazon se dice que, pues bueno, entra, quiere entrar al quite para tener los derechos de televisión, ¿no? Bueno, resulta, señores, que con información de Jesús Hernández, él menciona que además de Amazon se estaría uniendo otra plataforma también a el interés del rebaño sagrado. ¿Cuál sería esta plataforma? Pues bueno, sería básicamente Apple TV, Apple TV Plus, así es, señores, justamente esta otra plataforma que también en Estados Unidos ahorita ya está bastante fuerte, yo lo sé más o menos también por la parte en la que la Lixco pasada la pasaron en Apple TV Plus, yo me acuerdo porque, pues, la mina descargué, de hecho, la tuve porque estaba viendo, ahí vi los partidos de la Lixco, entonces, pues bueno, señores, se dice que esta plataforma también estaría interesada en buscar tener los derechos de Chivas, sería bastante interesante porque, a ver, es otra plataforma que obviamente llegaría con mucho dinero, es otra plataforma que también ya sabe los alcances de Chivas, dado que en la Lixco, pues bueno, se dice que también tuvieron números bastante altos, lo malo fue que a Chivas nos eliminaron bastante pronto, pero bueno, ¿no? Esto ayudaría, señores, a esta pelea, ¿no?, de dos grandes corporaciones que, pues, lo único que podrían hacer es, entre ellas, a billetazos, pelearse a Chivas, ¿no?, porque también recordarles a todos ustedes, en este momento, obviamente, quien lleva mano para la renovación de los derechos, claramente, es Televisa, ¿no?, porque a ellos a los actuales que tienen los derechos, pues bueno, ellos tienen mano ante la renovación, o se hace como siempre, oye, Televisa, Amazon me ofrece esto, oye, Televisa, Apple TV Plus me ofrece esto, tú dirás si me ofreces más, o si un mínimo lo igualas, o si hasta ahí, ¿no?, y a Chivas, pues, decidirá con quién irse, ¿no? Yo soy de los que cree que vete, vete a la que quieras de esas dos, deja de hacerles el caldo gordo justamente a Televisa y a la América, ya alejémonos, ¿no?, de esos derechos, siempre nos han tirado, entonces, pues, que nos tiren bien, ¿no?, por lo menos ya en otros lados, ¿no? Así que, señores, situación, la verdad, que bastante interesante, si es así como lo comenta el señor Jesús Hernández, pues, imagínense, estaría interesante una nueva más, ¿no?, para que se estén ahí peleando, y díganme ustedes, ¿tienen alguna de estas dos plataformas?, ¿les gustaría estar en alguna de estas dos plataformas?, cuéntamelo aquí abajo, en los comentarios. Además, señores, que otra información también, recordarles a todos ustedes, y me gusta mucho, quiero agradecer mucho a la gente que sí ve todo el video completo, porque esto es, la verdad, que bastante importante, porque recuerden que mi tarea es, las noticias o información que se hable en las redes sociales, yo las traigo aquí y les digo si esto es verdad o no es verdad, es así de simple, no es que yo les venda humo, porque a veces, cuando yo les pongo, por ejemplo, el signo de pregunta, es porque seguramente mucha gente, en redes sociales en general, puede ver que a lo mejor sucede algo, o que viene alguien, o que alguien se va, yo aquí lo traigo, lo pongo a modo de pregunta, porque tú llegas con esa pregunta, y aquí te cuento si esto es verdad o no, porque veo mucha gente que, a veces ni ve el video, y están poniendo cosas ahí abajo, de que si humo, y que no sé qué, yo así como de, wey, yo ni siquiera estoy diciendo que sí o que no, te estoy explicando lo que está sucediendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí?, justamente estos días, señores, empecé a ver unas imágenes, incluso vi una página donde se pasaron de lanzar, bueno, aquí está Turco Mohamed, técnico argentino, pero muy conocido aquí en el ámbito mexicano, pero, ¿no?, empecé a ver unas páginas donde la semana pasada traían que Turco Mohamed, señores, podría estar siendo el reemplazo del señor Fernando Gago, y ustedes dirán, ¿a cómo?, resulta que después del 3 a 0, obviamente, pues ha empezado a sonar, y yo mismo lo mencioné, claro que sí, yo dije, oye, 3 a 0 con América, si en la Vuelta de la Conca también te ganan, y luego en casa, en la temporada regular también te ganan, pues yo dije, oye, perder tres clásicos, creo que es insostenible, creo, ojo, a mí no me gusta andar corriendo técnicos así nomás a lo wey, pero hay que entender cuando las cosas, creo yo, que son insostenibles, así de simple, ¿no?, pues bueno, yo llegué a tres de los que menciona que, pues a lo mejor si Gago se va, pues sería normal, ¿no?, porque es insostenible, resulta que mucha gente, muchas páginas empezaron a tomar eso y empezaron a poner a Turco Mohamed, señores, como el candidato, ojo con esto, como el candidato para suplir a Fernando Gago, obviamente, de entrada, esto es totalmente falso, de todos los técnicos posibles, yo no creo que Fernando Hierro trajera a Turco Mohamed, sabemos que Fernando Hierro si algo ha tenido o una línea ha llevado es traer a técnicos de su agrado, técnicos que él conoce, técnicos que a lo mejor todo el medio mexicano no los conoce, pero él sí los conoce y esos son los que se trae, obviamente Hierro no va a acabar que con Tuca y con Mohamed y que el profe Cruz, o sea, obviamente, él no va a acabar haciendo eso, ¿no?, porque no los conoce y no se va a aventar un tiro con alguien que ni conoce, ¿no?, y con gente más quemada que todo, ¿no?, entonces, pues bueno, señores, empezó a sonar lo de Mohamed, incluso mencionó a algunos de una página donde decía que ya estaba en Guadalajara, y yo me quedé así como, ay, no manches, ¿cómo ponen ese tipo de cosas?, ¿no?, pero no, señores, esto es totalmente falso, a pesar de que los resultados de los clásicos no fueron los mejores, después del 3-0, pues bueno, ganamos y empatamos uno, ¿no?, ya no se perdió, a pesar de que esos, obviamente, resultados no nos gustan mucho, pues bueno, creo que son resultados en donde, pues bueno, se fue un poquito la alarma para Gago y creo que Gago, pues bueno, está seguro en este momento en su puesto, ¿no?, la verdad es que creo, creo que sí, a mí no sé si me guste o no, también el equipo, pues apoyó mucho jugando de una manera distinta en estos últimos partidos, pero de ahí a pensar que se va para traer a Mohamed, la verdad es que no, la verdad es que no, tampoco hay que, hay que vender ese humo y tampoco hay que hacerle por ahí, así que señores, noticia totalmente falsa, les digo gracias si viste el video completo, en donde ya te estoy como ahorita diciendo que esto es falso, que no es cierto, que no lo pienses por ahí, así que señores, gracias, gracias a todos. Pues bueno, señores y hermanos, espero que mi video les haya gustado, muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre apoyando este contenido, si estás hoy en casa descansando, te lo agradezco mucho, muchísimas gracias, al ratito tendremos también más contenido, claro que sí, al ratito señores, va a estar bien chido porque tengo un videíto que grabamos de Julián el argentino, comiendo, probando algunas comidas mexicanas, entonces al ratito se los voy a mostrar para que puedan pasar hoy su día de descanso a gusto en casa, así que al ratito lo estaremos viendo, así que raza, muchas gracias, cuídense mucho y por nada, creo que no me queda nada más que decirles que como siempre, como siempre, como siempre, arriba a las chivas.